Bueno, el video pasado tuve muchos problemas con el tema de unos archivos y creo que la solución va a estar en sacar estos archivos del proyecto entonces vamos a cambiar un poquito ahí el diseño de lo que estamos haciendo y probablemente vamos a necesitar utilizar rutas absolutas o algo así por lo pronto estos de aquí vamos a sacarlos vamos a poner acá, bueno lo voy a poner aquí copiar y me los voy a llevar aquí a la carpeta del proyecto sale ya esto, pues ya lo vemos como lo administramos y pues estos vamos a darles cuello, ni modo, sale entonces eso va a cambiar la manera en la que yo trabaje con los archivos de hecho lo voy a simplificar un poco, nada más aquí el detalle es que voy a perder un poquito el control de donde los tengo si, ese es el detalle bueno, como lo voy a hacer para abrir los archivos aquí pues más, un poquito más sencillo voy a crear aquí el input stream input stream y ese, es igual a, entonces aquí vamos a ponerle, así, a new file input stream y aquí nada más le ponemos el nombre que va a tener el archivo en este caso pues vamos a ponerle el tema de playlist vamos a ponerlo entre comillas, playlists si veo que necesito ponerle una ruta absoluta, bueno pues se la pongo ya ahorita lo calamos, a ver que tal jala y bueno ya está, entonces en este caso ya tenemos aquí el input stream reader y esto va a funcionar igual sale, la ventaja de tener estos métodos centralizados en cierto modo, que bueno que me pasó la ventaja de tener estos métodos aquí centralizados nada más en una clase o archivo que funcione como controlador es que estos cambios son muchísimo más rápidos de hacer entonces bueno, aquí como ya hemos visto voy a, vamos a ponerle aquí input stream input stream is y este va a ser igual a new input stream y nada más vamos a poner el nombre bueno, vamos a poner el input stream reader y nada más vamos a poner el espérame new file input stream, perdón new file input stream file input stream y pues aquí le ponemos la ruta del archivo entonces en este caso va a ser name ahí lo malo es que si nos va a dejar un montón de archivitos rolados por ahí y luego vemos como lo limpiamos bueno, ya tenemos lista esa parte muy a pesar mío no es como lo quería hacer pero pues vamos a vamos a simplificar esto sale, quería hacerlo así pero creo que no se puede ya lo estuve probando y no creo que no se va a poder así entonces en este caso pues aquí viene la de crear un nuevo playlist y aquí vamos a crear este el archivo para para escribir en él entonces vamos a poner aquí file writer esto hizo que a ver si va a funcionar sin problemas file writer y file writer es igual a a new file writer y aquí ponemos el nombre del archivo file name y si es append o no en este caso playlist name y true en este caso no es playlist name es que también como estoy menso es aquí en el archivo es el de playlist no, eso sí era el problema que tenía aunque no porque no me estaba creando el archivo en recursos no, entonces perdón, vamos a regresarnos a lo que ya estábamos haciendo aquí en este caso aquí me equivoqué no es playlist name hombre, batallando miren, no me voy a regresar a grabar el video no, porque todo lo que avance ya no lo puedes hacer o bueno, podría, pero es más rollo no, entonces ni modo ya se quedó el video así como está y pues vamos a tratar de recuperarnos a partir de esto es que aquí el detalle es el archivo que quiero editar no, ahorita sí lo estaba haciendo bien es el de playlists no, ahorita sí lo estaba haciendo bien ya me acordé el de las listas de reproducción ahí para para, ¿cómo se dice? bueno, déjenme a ver entonces aquí el tema con el playlist es que como está editado el playlist vamos a abrirlo aquí playlist está con una línea nueva al final entonces vamos a poner la palabra y luego la línea nueva entonces vamos a ponerle aquí filewriter punto y aquí viene write y la cadena y aquí sí ponemos el playlist name y este filewriter punto newline sí filewriter punto creo que no, era filewriter válgame Dios bueno, vamos a poner aquí pues write bueno, pues lo hago con no solo y ya vamos a ponerle aquí más y el la línea nueva entonces bueno, por lo pronto esto así y vamos a ponerle aquí filewriter punto y vamos a cerrar el filewriter aquí me va a aparecer una advertencia y es que me permite crearlo con try with resources sí entonces bueno, aquí lo que voy a hacer a continuación es que necesito crear ya una vez que tengo el creado aquí o añadido el playlist crear un nuevo archivo entonces en este caso lo creo aquí como new file y aquí le pongo create new file ya con esta información de aquí vamos a ver qué tal funciona y a ver si sí es capaz de cargar los archivos ¿sale? no lo he probado bueno, ahí sí los cargó vamos a ponerle create playlist vamos a ponerle test test y vamos a ponerle create y bueno ahí vamos a ver qué pasó vámonos a acá y no tengo ni idea dónde me creó ese de aquí aquí este archivo sí lo edito este sí lo creo nomás aquí el detalle es que no me está no sé dónde me creó el archivo de no sé dónde me creó el archivo con el archivo test porque se supone que ¿este qué? create new playlist esto creo que ya no lo estoy usando ¿verdad? sí, este ya no se está usando se lo borramos se supone que me tuvo que haber creado aquí este archivo de playlist name pero no me lo creó no sé no sé dónde me lo creó me lo tuvo que haber creado por ahí supuestamente dado debido a que no, aquí no está no está creado bueno, ahorita lo buscamos ese es el detalle que no quería que pasara porque luego crea cosas ahí medio medio extrañas a menos que le ponga la ruta absoluta y era precisamente lo que no quería que pasara ya veré cómo lo arreglo por lo pronto vamos a seguir le dando funcionalidad creo que no me hubiera metido con esto todavía porque en realidad ahorita lo que debemos de hacer es el cascarón del del programa ¿no? sí me gustaría llegar a que reproduzca música y todo de una manera rudimentaria si tú quieres pero pues que sea de las cosas en este caso no sé por qué no lo creó entonces vamos a ponerle aquí file punto file punto ¿qué más? es que aquí no me mmm guessfriks get name get party hmm sí porque se supone que sí lo que sí lo escribe sí lo creó bueno bueno ahorita vemos qué onda con eso porque vamos aquí a netbeams projects music se supone que pues ahorita estamos trabajando aquí ¿sale? no sé si aquí en build clases donde está corriendo de alguna manera pero no no me lo está creando no me lo está corriendo aquí debería haberlo creado aquí a ver vamos a vamos a pedirle ayuda a a esta cover flow aquí create create file aquí pues tenemos create new files pues sí supone que él lo tuvo que haber lo tuvo que haber creado así como como si nada ¿no? entonces ese es el problema que tengo ahorita vamos a ver eh déjenme checar algo a ver si de pura actualidad no rompí algo acá favoritas esto está así de normal main ahí está con sus canciones y playlist pues ahí está con sus dos listas ah ya sé por qué ya sé por qué porque está una carpeta que se llama text vamos a ponerle otro nombre vamos a ponerle otro nombre vamos a correrlo otra vez y sí por ejemplo aquí test esa directory exactamente necesito editar la lista es que sí 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 de acuerdo vamos a a ver vamos a editar las listas de reproducción sí el detalle es que tuve que haber validado que no existiera pero bueno no digo esto está estamos tranquilos todavía ¿no? a ver vamos a correrlo de nuevo en este caso pues aquí ya este ahí tendría que hacer una validación de que si el archivo existe pues no me lo cree está claro entonces bueno ahorita lo hacemos vamos a poner aquí otra cosa ¿sale? vamos a poner un nombre ahí que sea muy improbable y vámonos aquí aquí ahorita lo le ponemos cargar otra vez ya va bueno este ya está vamos a ver aquí hay playlist aquí ya nos pone este y pues aquí aparece esta cosa de acá entonces ¿qué pasa? si cerramos el programa y lo volvemos a correr aquí ya nos aparece las listas está con ciertas canciones y está vacía por lo pronto ya lo está haciendo como es pero le faltan ciertas validaciones sale aquí vamos a crear este archivo lo que pasa es que aquí le vamos a poner que si file punto aquí vamos a ponerle que si existe entonces pues no lo cree sale entonces si no existe créalo así nomás en caso de que ya exista vamos a poner aquí que aviente una nueva eh throw new exception vamos a ponerle este playlist bueno nos vamos a ponerle mejor file sale vamos a ponerle acá este file y luego más playlist name y luego vamos a ponerle unready exists ahora otro detalle es que esto lo debo de hacer antes de modificar el archivo si me olvido copiar este esto lo debemos de hacer antes de crear el archivo porque ahí si ya nos va a meter en problemas vamos a cancel que está pasando aquí throw new exception y collect by user que está pasando aquí cual es el error ah si si ahí está vamos a correrlo entonces vamos a poner create playlist y le pongo test ahí me tiene que decir que hay un error sale exactamente ahí me aviente el error pues no me va a dejar le ponemos cancel y ya está hay otro detallito acá en songs panel no en no en si en songs panel aquí donde mando llamar este tema no estoy capturando todas las excepciones vamos a ponerle que este capture todas las excepciones posibles para que va a pasar lo siguiente vamos a ponerle aquí en create playlist si le pongo test create ahí se va a poner esto en rojo y aquí abajo me aparece el mensaje y ya después podríamos como le ponemos un mensaje para darle más retroalimentación al usuario no bueno ya por fin esa parte quedó ya me siento tranquilo pero pasa lo siguiente nosotros aquí estamos creando una playlist pero voy a enseñarte este comportamiento que es no deseable si yo creo un playlist le pongo acá el nombre que quiera pongo create acá esto no se actualiza entonces yo tengo que ver la manera de que mi interfaz sea más dinámica y esta playlist que acabo de crear se añada ahí entonces bueno voy a venir aquí a songs panel entonces si yo logro si yo logro crear una playlist pues lo que tengo que hacer entonces es volver a hacer la carga de las playlists ahora si estoy reproduciendo las canciones y cargo todo de nuevo pues voy a interrumpir la interrupción de hecho ahí tengo que tener mucho cuidado en cómo controlo este el flujo de mi programa para no romperlo entonces necesito esta nueva lista que acabo de crear necesito si literalmente agregarla con pincitas aquí al al side panel ¿sale? entonces aquí en el side panel pues aquí tengo mostrar playlist select main list playlist clear selección y pues a lo mejor lo que necesite sea crear un nuevo un nuevo playlist panel y agregarlo entonces es lo que vamos a hacer aquí vamos a poner aquí void vamos a ponerle add new playlist ¿sale? aquí la falco un momento add new playlist ¿sale? entonces la distecle add new playlist y pues le vamos a mandar el le vamos a mandar el playlist que vamos a añadir ¿sale? vamos a ponerle aquí playlist y pues aquí la playlist que vamos a añadir en este caso aquí tenemos una lista de playlist y una lista de playlist panels ¿verdad? entonces ¿por qué lo hemos hecho así? por esto ¿verdad? ok bueno entonces tenemos que duplicar un poquito el trabajo aquí y una vez que tengo la playlist lo que necesito hacer es aquí en playlists punto vamos a ponerle que agregue esa playlist y luego vamos a crear un vamos a crear un playlist panel con esa nueva lista y pues lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a crear esta vamos a agregarlo al al sí pues a la analista de los paneles ¿vale? entonces aquí al playlist show panel vamos a agregarle ese componente que sería este nuevo playlist panel que por cierto no le puse este bueno de hecho lo puedo hacer aquí directo sí porque no estoy metiéndole nada aquí no necesito hacerle nada de esto así que lo puedo meter directamente aquí ¿sale? entonces y ya una vez que hago eso aquí como la ventana ya está ya está visible ya se mostró necesito hacer un notify para que la este para que el componente se no un validate para que el componente se se actualice vamos a probarlo no es cierto me falta parte aquí en en bueno vale si lo vamos a hacer a ver vamos a hacerle así vamos a cambiarle ¿sale? bueno no vamos a poner entonces que music punto sidepanel punto válgame aquí en sidepanel creo que no sé está como público ¿verdad? no está como friend entonces vamos a ponerle aquí add new playlist ¿sale? y necesito crear esa nueva playlist entonces esta playlist pues va a tener ¿qué nombre tiene? playlist name text punto get text de hecho como estoy utilizando ya mucho eso vamos a poner aquí string vamos a ponerle playlist playlist name y va a ser igual y vamos a agarrar aquí el texto del del componente ¿sale? vamos a poner acá control x control v y aquí vamos a ponerle el playlist name aquí aquí mismo igual pues vamos a ponerle este el playlist name y aquí en songs pues vamos a mandarle una lista vacía vamos a ponerle acá new este new array list de tipo playlist este y ya ahí le mandamos esa cosa vacía ¿qué me está diciendo? create method ah sí es cierto válgame dios como ando ando bien mal hoy de veras bueno aquí lo que va a recibir es una nueva playlist ¿sí? y el constructor de playlist lo que me pide es el nombre de la playlist playlist name y y una array list de este de nueva playlist ahí está creo que ya ahora sí ya quedó déjenme vamos a limpiar un poquito aquí la basura que creamos vamos a meter vamos a borrar estas dos vamos a editar este de aquí y vamos a borrar estas estas de aquí porque nos va a marcar error ¿sale? vamos a guardarlo vamos a cerrar y vamos a correr el programa bueno aquí ya podemos cargar diferentes listas vamos a ponerle aquí create playlist vamos a ponerle nueva create entonces ya este nos aparece nueva otro detalle que tenemos aquí es que necesito crearla con el color correcto ¿sale? porque ahorita te fijas ahí se ve diferente si yo esta la elijo pues ahí aparece esto vacío si elijo esta si elijo esta ok te fijas que aquí tengo un problema aquí tengo un problema y que esto nos está borrando y ya sé que es sale cuando vamos a que cuando agrego esta nueva playlist la agrego a los panel pero 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 lo que no estoy haciendo es que aquí en los playlist panels déjenme creo aquí un playlist panel no me no me gustó como quedó ahí diseñado eso de esa manera la verdad es que no me gustó eso se le llama hedion desde código cuando estás haciendo algo que no te gusta hay algo que no me cuadra siento que podría estar mejor entonces bueno new playlist panel ahí ya lo creamos y aquí en el playlist panels que es un array list vamos a agregar este playlist panel y a su vez vamos a agregarlo como componente vamos a agregar este panel como componente hay un detalle que debo de hacer con este playlist panel que acabo de crear que es que necesito marcarlo como que set como le he llamado al un set selected o sea no se porque le puse ese nombre pero bueno vamos a probar como funciona sale en este caso no voy a borrarla vamos a crear una nueva playlist vamos a ponerle all this all this create y ahora si me la crea con el color correcto si yo la elijo y elijo otra ahora si el funcionamiento ya está ya está bien sale los colores pues no es la mejor combinación pero eso todavía lo tenemos que trabajar por lo pronto ya está más o menos esto si aquí esta parte ya está antes de irnos yo creo que lo que sigue digo ya ya creamos e hicimos andar el botón de 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 crear la playlist vamos a entonces a echar a andar el botón de para eliminar una playlist si es bueno este es el song panels aquí está playlist panel y este pues tiene un botón que se dice se llama delete no y este pues va a ser para eliminar una lista de reproducción entonces para esto aquí en playlist actions play playlist actions creo que hay que hacer un import me parece no sé bueno vamos a actions ahí está no sé si hay que hacer un import sí ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta playlist entonces vamos a ponerle aquí delete playlist y delete playlist y lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar la playlist que queremos borrar sale esa playlist pues tiene ahí formación al respecto no vamos a implementar esto de aquí create method delete playlist ok ahorita vamos a dejar eso pendiente porque vamos a hacer más cosas con él que tenemos que hacer para crear una playlist bueno varias cosas y eso sí tiene que ser con con cuidadito lo primero que debemos de hacer es borrar el archivo con el nombre del playlist sale entonces vamos a ponerle que sea igual a new file y aquí pues vamos a poner el nombre del archivo el nombre del archivo se encuentra en aquí sí entonces ya una vez que tenemos eso creado el archivo creado aquí viene delete sí bueno vamos a ponerle delete y vamos a dar por hecho que sí lo borró sale lo que sigue sí aquí ya podría ponerle que sí sí lo borró va a un mensaje no sé qué pero vamos a asumir que sí sale y lo que sigue es que yo debo de eliminar del del archivo de playlist o sea este de acá necesito borrar la lista que voy a crear digo que voy a el nombre pues esa cadena de texto necesito borrarla para esto la verdad es que para mí lo más fácil sería hacer lo siguiente bueno ya está creado ese de ahí vamos a ponerle acá file este este le voy a cambiar de nombre de acuerdo esta se va a llamar este lista aquí y este vamos a llamarle playlist sale bueno playlist va a ser igual a new file y el archivo en cuestión pues se llama playlists en plural ok entonces vamos a poner aquí playlist punto no estoy muy familiarizado con el las este playlist no estoy muy familiarizado con el con el como se dice vamos a ponerle aquí file writing a ver file file writer vamos a crearlo acá file writer va a ser igual a new vamos a poner aquí file writer y este pues vamos a ver este si es apen entonces control de nuevo archivo y indicando que bueno este si si el apen es true entonces los bytes se van a escribir al final no me dice que pasa si aquí le ponemos el apen como falso entonces aquí bueno aquí en este caso sería playlist de hecho le voy a poner el puro nombre de archivo control x vamos a poner aquí el puro nombre de archivo y aquí vamos a ponerle como false sale bueno bueno ya ya está antes que nada antes de que otra cosa pase bueno voy a tener que hacer una voy a tener que hacer una modificación aquí si este voy a modificar este código el de las playlists si vamos a voy a ponerle aquí un boolean porque lo que necesito hacer es que me cambie vamos a ponerle acá love songs para ver si quiero que me cargue las canciones en este caso a ver aquí sería que cargue el playlist y playlist es igual a playlist fake songs name ok esta es la esta es la que voy a modificar si le voy a poner un operador ternario aquí si entonces aquí si le si le ponemos load songs si load songs es verdadero entonces que si se traiga las canciones y en caso contrario que se cargue que le meta nulos si bueno a ver como está el constructor de playlist pues bueno no que no le meta nulos que le meta una lista vacía para que no me vaya a causar errores más adelante entonces vamos a ponerle aquí new array list de canciones ahí está ya está esa parte sale ahorita corregimos lo demás en esta parte bueno aquí necesitamos traernos vamos a poner aquí array list del tipo playlist todo lo que viene siendo las listas de producción y vamos a ponerle y vamos a ponerle load si es load playlist verdad ya no me acuerdo como le puse este fetch entonces vamos a traernos las listas de reproducción que existan prefiero hacerlo desde el archivo y no hacerlo desde memoria para no acoplar tanto el el sistema si en este caso no quiero que se traiga las las canciones porque lo único que me interesa son los nombres sale entonces bueno ya que ya que tengo el playlist aquí creo el archivo lo que sigue entonces es que voy a con un for aquí con bueno es que en este caso aquí esta me crea la el main entonces esa si no la debo de esa si no la debo de cargar porque es una lista especial aunque aunque como ya me cambió toda la arquitectura pero no ya no lo voy a mover entonces vamos a hacerlo desde desde int y igual a 1 y aquí para los playlists playlists punto size sale o sea para cada una de las playlists que se trajo vamos a ponerle acá y lo que vamos a estar haciendo aquí que cuál es tu problema ah sí perdón 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 aquí sería i menor que entonces bueno para cada una de las playlists que tenga nombre o sea acuérdense que la de main se queda hasta mero arriba esa no la voy a usar vamos a escribir en el archivo nada más excluyendo la lista que no queremos entonces vamos a poner aquí playlist este list va a ser igual a aquí playlist playlist punto get ahí esa ahí pues nos va a traer una playlist sale si esta si la lista su nombre punto pues aquí podemos ponerle podemos ponerle aquí el compare compare to in case o compare to pues yo que que sea como que inmune a mayúsculas y minúsculas si como le podremos hacer pues que también tengo que ver como estoy creando la lista entonces vamos a hacer que te no 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 vamos a hacerlo para no meterme en tanto problema vamos a ponerle aquí compare to entonces en este caso si el nombre de la lista aquí sería playlist que es la lista que quiero borrar punto y aquí le ponemos el nombre de la lista si son iguales bueno aquí lo que voy a hacer es mejor si no son iguales este lo que hace es que la devuelve la posición relativa o sea si las cadenas son iguales regresa cero porque tienen la misma posición alfabética pero si una regresa más que otra es que son diferentes básicamente entonces aquí lo que estoy buscando es que las cadenas son diferentes si la cadena es diferente entonces lo que voy a hacer aquí es que filewriter punto great great y voy a escribir el nombre de la lista más una línea nueva y así me la voy a estar llevando en el caso de que la lista sea diferente pues ya no la escribo entonces ya una vez que termine voy a el filewriter lo voy a cerrar si creo que aquí me va a decir que lo convierta a try with resources eso está suave porque me cierra el archivo automáticamente bueno esto se supone que lo que hace es que me borra la lista de acuerdo la borra del archivo ahora si esto regresa bien sin problemas aquí donde yo estoy a fregados esta ya no esta ya funcionó aquí en playlist panel aquí aquí donde yo estoy borrando la lista si esta pues me va a regresar aquí vamos a ponerle ese wrong statement with right cache si todo sale bien lo que tengo que hacer es eliminar este componente sale y de hecho lo tengo que hacer de varias maneras en este caso aquí las playlists a ver esperate playlist panel panel playlist playlist ok ah es el playlist panel si es cierto ok bueno esta bueno ahí se supone si todo sale bien donde está aquí el side panel source ok fetch playlist aquí vamos a ponerle que si porque si necesito que se traiga la lista de reproducción ahí ahora aquí tenemos como un método para crear una nueva playlist entonces vamos a hacer otro para remove playlist sale y pues igual vamos a poner que playlist es la que queremos eliminar si de hecho hasta le vamos a mandar un playlist panel porque vamos a ponerle playlist panel y bueno que vamos a hacer primero que nada de la playlist de la lista de listas de reproducción vamos a ponerle aquí remove y lo que vamos a hacer es que lo vamos a remover del playlist panel que estoy trayendo pues ese tiene una playlist pues es la que vamos a quitar luego de la lista de playlist de playlist panel también vamos a remover este el playlist panel que estoy pidiendo quitar luego del playlist show panel o sea donde estoy mostrando las listas igual viene por ahí la opción de remove y vamos a remover el playlist panel que estoy mandando como argumento y una vez que lo quité pues lo que voy a hacer es validar si bueno en este caso yo pienso que hay que hacer una validación sale si este playlist panel si está como seleccionado que en este caso a ver donde está el playlist panel porque aquí tengo setselected y setunselected si entonces voy a crearle por aquí una variable que se llame boolean selected sale en este caso pues la vamos a poner como false al principio false pero si aquí lo estoy como seleccionando pues vamos a ponerle que selected es igual a true y acá pues vamos a ponerle que es selected es igual a false no más por querer darle bueno ya entonces que pasa que aquí si este playlist panel está seleccionado lo que voy a hacer es que voy a elegir otra playlist si y de hecho para no meterme en broncas voy a elegir el main list si para no batallar al cabo yo sé que esa lista siempre va a existir entonces vamos a probarlo sale vamos a ver que tal funciona vamos a decir que quiero borrar esta porque me equivoqué con el nombre por la razón que sea delete y este a que pasó bueno vamos a ver si la borró de los archivos al menos vamos a ponerlos aquí bueno aquí ya no está y en playlist pues ya no está tampoco si entonces más bien el problema aquí fue el problema de que no me la borró del de aquí sale entonces ah ya ya vi ya me acordé lo que pasa es que aquí en playlist panel design aquí a la hora de ponerle delete se me olvidó ponerle del side panel que borrara la lista entonces aquí de de music punto side panel punto que era delete o remove no me acuerdo que nombre le puse remove playlist entonces vamos a ponerle remove por aquí debe venir el remove playlist aquí está y aquí pues le mandamos a este componente voy a probarlo de nuevo vamos a ver si ahora si funciona correctamente en este caso aquí tenemos las all this si yo le pongo delete bueno esto esto si es más o menos normal es un poquito odioso si que a veces si batallo para que me borre el el elemento pero si te fijas pues ya nomás le moví poquito y me lo borró entonces bueno que sigue dentro de nuestro proyecto necesito arreglar esto insisto y si que es que se como le haré si necesito hacer que esto no se pueda editar no es que me acuerdo como es la verdad o la otra es que cambio este componente y lo hago más o menos así y le ponga puras tipo textos pero para no usar este grid pero lo que tiene este grid es que me permite hacer cosas o sea me permite ordenar y o sea tiene ahí funcionalidades que quiero aprovechar por eso quiero dejarlo con ese grid y bueno por lo pronto aquí le cortamos al menos ya la parte de create playlist y de este y aquí de borrar una playlist pues ya funciona vamos a poner aquí create playlist nomás por el placer de hacerlo vamos a ponerle create y aquí está la nueva playlist en este caso pues no tiene canciones sigue la parte de agregar canciones al playlist y pues si aquí le ponemos delete se borra la playlist este comportamiento si necesito revisarlo es algo que no me gusta porque si le pongo el validate pero como que no me hace mucho caso pero bueno ahí está y listo en el siguiente video vamos a hacer que sea capaz de agregar las canciones al playlist sale para esto pues vamos a tener que agregar hay que ya utilizar la clase song y demás y y bueno pues ahorita grabamos ese video sale en unos minutos y hasta pronto vamos a ver